Para ti, Perú, de los lindos, y la hermosa canción. Para todos, para los lindos, eso es sin más éxitos. Con el 10-0, el amor. Para ti, para el dichero, para los lindos, la marca. ¡Para ti, menú! ¡Besos! ¡Para ti, menú! ¡Para ti, menú! ¡Para ti, menú! ¡Para ti, menú! ¡Besos! ¡Para ti, menú! 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 ¡Para ti, menú En mi vida a los más conocidos No solo fue una mirada Para que de mejor Mi belleza incomparable Con mariposa Mis hombres yo me enamoraron Perdida, perdida Mis hombres yo me enamoraron Perdida, perdida Amante, yo me enamoraron Perdida, perdida Yo me enamoraron Perdida, perdida Mis hombres yo me enamoraron Perdida, perdida Perdida, perdida Solo el momento de amarte Hasta la muerte Solo el momento de amarte Hasta la muerte Eso Sí Yo me enamoraron Que bonitos Recuerdos Que bonitos Que día Donde nos enamoramos Y ahora Ahora, véntalo a la vida, chénezito del amor. Menciones que quedan para el recuerdo, para dichos papás. Menciones que quedan para el recuerdo, para dichos papás. Menciones que quedan para el recuerdo, para dichos papás. Menciones que quedan para el recuerdo, para dichos papás. Menciones que quedan para el recuerdo, para dichos papás. Sí señor, hoy en Cajamarca, bendecido del amor. Sábado 7 de octubre estamos en San Juan de Bolivarito. Gracias a promotores de Sotacus, de heridas producciones. Eso, 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 eso. Eso, son tus canciones de tu querido pueblo. Este es el baile, es la goza, chicasito de la pudra. Este es el bonito, que ha disfrutado. Eso, y se aline. Sí, 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 sí. Eso, 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 eso. Buenvita, buenvita Buenvita, buenvita Buenvita, buenvita Buenvita, buenvita Buenvita, 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 buenvita ¡Las primicias se vienen! ¡Los estados fichos del rey del trinco! ¡Los encerran a la paladera! ¡Vamos a tener derecho a la mamá! ¡Vamos bailando! ¡Vamos a la mamá! ¡Colindo más! 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 ¡Nos encerran a la paladera! ¡Colindo más! ¡Conocen, que como hacen!